El descanso dramático de la moto moviendo fue capturado en una cámara de video aquí en la estación de gas. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los intentos fallidos de secuestro captados en cámara. La policía dice que el hombre en este video de surveillance carjacked a esta mujer en la tarde de domingo, aclarando que tener una arma. Para esta lista tendremos en cuenta las grabaciones más escalofriantes de intentos de secuestro fallidos. ¿Cuál de estos espeluznantes incidentes te dejó más aterrorizado? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Craig Bonello, para una preadolescente de Florida y su madre, probablemente fueron los 15 segundos más aterradores de toda su vida. Mientras compraba en una tienda, Dollar General, el 7 de junio de 2016, un hombre identificado como Craig Bonello agarró a la niña por el brazo y la arrastró violentamente. Sin perder un instante, la madre de la niña entró en acción, forcejeando con Bonello mientras tiraba de su hija por los pasillos del supermercado, todo esto a la vista de las cámaras de vigilancia. Her mother doesn't miss a beat. This mom, Ashley Harper, knows exactly what that woman was thinking. There wouldn't have been, I mean, any doubt, I would have thrown myself on anybody. You know, and now I guess I have to be prepared to do that. Bonello acabó soltándose e intentó huir, pero un policía fuera de servicio se lo impidió y fue detenido. Lo acusaron de secuestro y abuso infantil, pero lo declararon inocente por demencia. Nassim Slamang En septiembre de 2020 se hizo viral en las redes sociales un video que mostraba el intento de secuestro de una niña en un restaurante de Johannesburgo, Sudáfrica. En el clip se ve a dos mujeres sentadas junto a una niña en la cocina italiana Bella Napoli. De repente, Nassim Slamang, de 24 años, salta a la barda y se abalanza sobre la niña. Sin embargo, el descarado intento de Slamang de secuestrar a la niña a plena luz del día fue interrumpido por el dueño del restaurante, Tishal Tzuku. No considero mío un héroe. La gente dice que estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Y todo viene con preparación. Y creo que los años de experiencia en las artes marciales es lo que me permitió reactuar de la manera que lo hice. Slamang, un artista marcial entrenado, derribó inmediatamente al culpable y lo sometió a una llave de estrangulamiento, mientras una de las mujeres sujetaba a la niña. Slamang fue detenido rápidamente por la policía y acusado de varios cargos de agresión e intento de secuestro. La justicia ha escuchado que el suspect tiene una garantía de arresto y una caja de convicciones previas. Timothy Todd Milner Los tremendos esfuerzos de la cajera de una gasolinera y de un cliente marcaron la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer en el condado de Cowita, Georgia. Las imágenes de vigilancia de la tienda de conveniencia mostraron a la mujer y un hombre, más tarde identificado como Timothy Todd Milner, caminar hasta el mostrador. Según los informes, la mujer pidió tranquilamente un teléfono al cajero, pero tras entregárselo, Milner se lo arrebató y lo arrojó sobre el mostrador. Después la sacó a la fuerza del edificio y la metió a su camioneta estacionada afuera. Al percatarse de la terrible experiencia, un desconocido tomó rápidamente una foto de la matrícula de Milner, lo que ayudó a la policía a localizarlo. Al ser detenido, Milner fue acusado de secuestro, privación ilegal de la libertad y lesiones. Nataniel Rodríguez La mayoría de nosotros no sabemos cómo reaccionaríamos si alguna vez nos encontráramos cara a cara con un delincuente peligroso, pero el dependiente de una tienda de Filadelfia, Manvir Comer, sabía exactamente qué hacer en esa situación. Mientras trabajaba en el turno de noche el 11 de noviembre de 2015, Comer detuvo el aparente secuestro de una doctora por parte de un delincuente supuestamente armado llamado Nataniel Rodríguez. Rodríguez supuestamente secuestró a la señora que intentaba retirar dinero con su tarjeta de débito. Las imágenes de las cámaras de la tienda muestran a Comer abandonando el mostrador y enfrentándose a Rodríguez justo cuando ambos estaban a punto de salir. El sospechoso huyó entonces del lugar en el coche de la víctima, pero fue localizado y detenido más tarde tras hacer uso de su teléfono. Santiago Salcedo El 11 de octubre de 2021, una mujer pasaba por una gasolinera del Bronx con sus tres nietos cuando un hombre se les acercó. Parcialmente cubierto con una manta, el hombre agarró de repente a uno de los niños pequeños y se puso a pisarle los talones. Al principio, dividida entre la niña capturada y los otros dos niños que quedaban con ella, la abuela acabó persiguiendo al secuestrador. Otros testigos se unieron a la persecución y pronto acorralaron al hombre, identificado como Santiago Salcedo, que soltó a la niña. Después de huir en un scooter, la policía alcanzó más tarde a Salcedo, que al parecer era un indigente y lo detuvo. Fue acusado de intento de secuestro y privación ilegal de libertad. Thomas Woods Georgian Baxter estaba en un Walmart de Bremen, Georgia, con su hija Britney, cuando su peor pesadilla estuvo a punto de hacerse realidad. Britney estaba jugando sola en la sección de juguetes cuando fue atrapada por Thomas Woods, de 25 años. Woods, que acababa de salir en libertad condicional tras cumplir condena por homicidio, fue grabado por las cámaras de vigilancia entrando en su coche y marchándose. La policía pudo utilizar estas imágenes para seguirlo hasta su casa, donde fue detenido en menos de una hora. La policía ha arrestado al 25 años de Thomas Woods, quien recientemente fue lanzado de la prisión estadounidense en la parola para la matrimonio. Aunque negó haber estado en la tienda, Woods fue acusado de intento de secuestro. James McGonagall Siempre resulta muy impactante que un intento de secuestro de un niño no solo se produzca a plena luz del día, sino también delante de sus padres. Ese fue el caso de Jacob Díaz, que caminaba por una calle de Queens con su madre, Dolores Díaz López y los hermanos. Díaz iba ligeramente por delante del resto cuando un hombre salió de un coche estacionado y se lo arrebató, a pocos metros de distancia de López. La madre rápida de reflejos y los demás niños corriendo inmediatamente tras el hombre, James McGonagall, de 24 años, y consiguieron sacar a Díaz por la ventana del copiloto. McGonagall pudo huir del lugar en su coche, pero más tarde fue detenido por la policía con cargos que incluyen intento de secuestro y conducta temeraria. Manuel Towns Parecía sacado de una película de acción de Hollywood. Brittany Diggs, de 25 años, ya había sido secuestrada a punta de pistola por Manuel Towns, que le había amenazado repetidamente con matarla. Towns la obligó a entrar en la cajuela de su coche y condujo por los alrededores con la esperanza de usar su tarjeta de débito para sacar dinero. Esto lo llevó a una gasolinera en Birmingham, donde al parecer sacó dinero del cajero automático de la tienda. Cuando Towns volvió al coche y salió lentamente del estacionamiento, Diggs abrió la cajuela con el seguro interior y se metió en la tienda. La estudiante de enfermería de Alabama se puso a salvo y su captor fue detenido por la policía una semana después. Derek McPherson La cámara del timbre de la casa de la familia Nash en Ohio captó el intento de secuestro de una de sus hijas en 2022. Kennedy Nash estaba sacando la basura cuando un hombre, identificado como Derek McPherson, se acercó a ella y la agarró por el brazo. La joven lanzó un grito desgarrador, lo que provocó que McPherson la soltara y se alejara rápidamente. Kennedy volvió corriendo a la casa y contó el incidente a su padre, Ricky, que se subió a su coche y persiguió al culpable. Más tarde fue detenido por las autoridades y acusado de secuestro y agarre indebido. Puede que la rápida persecución de Ricky lograra la captura de McPherson, pero fue el ingenio de Kennedy lo que evitó la tragedia. McPherson apareció en un cuarto de la ciudad de Butler County, donde ha sido incitado en dos casos de abducción y en la ley de restringimiento. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Jared Paul Stanga Esta aterradora grabación de una cámara de vigilancia callejera en Florida muestra el momento exacto en que la joven Alisa Bonal estuvo a punto de ser secuestrada. Bonal esperaba en una parada de autobús la mañana del 18 de mayo de 2021, cuando una minivan blanca se estacionó a su lado. El conductor del vehículo, Jared Paul Stanga, fue grabado corriendo hacia Bonal y agarrándola mientras ella intentaba huir. Stanga, que al parecer portaba un cuchillo, no tuvo éxito, ya que Bonal luchó con uñas y dientes para recuperar su libertad. Según la joven, se inspiró en Law and Order, SVU, para untar los brazos de Stanga con el slime azul con el que había estado jugando. Esto ayudó a la policía a identificarlo definitivamente como el culpable tras su eventual detención. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.